Muy buenas a todas y todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy vamos con un vídeo de labor terminada Labor que creo que nunca he enseñado en el canal Salvo cuando la compré, que esto fue una de esas ofertas que me enseñaba de vez en cuando aliexpress De, si coges dos kits, no sé cuánto descuento Si coges cinco kits, creo que al 20% Entonces me he cogido un esqui así, más o menos, pequeños, bueno, medianos Y estos me salieron por, si fueron tres euros, una cosa así Entonces pues me lo enseñaba Pero lo he tenido siempre en casa de mi querido Porque en teoría lo iba a hacer él, lo típico, ¿no? Que empezó por este color, creo que fue Por este amarillo Y lo fue dejando Y luego lo típico de, venga va, te hago yo esta parte que es más aburrida, ¿qué tal? Y te dejo a ti los loros Pero lo seguía haciendo yo, lo seguía haciendo yo Esto se habló, puf, de octubre por ahí, más o menos Porque la primera foto que tengo en Instagram es de diciembre Pero ya llevaba bastante hecho Y esto lo he ido haciendo a ratos Cuando iba, nos podemos ir a ver series o pelis o lo que sea Que yo ahora lo pienso, digo, cuidado, eh Cuidado que ha habido horas entre medias Porque esto parece que es pequeño Pero sumando Temporadas de series, películas y demás No salen 20 horas, no Salen muchas más Vale Pensaba empezar a sacar las cosas Pero de igual, con una mano igual me lío Bueno, tenía aquí el corta hilos Porque al principio, claro, como lo estaba haciendo él Él tenía sus tijeras normales Pero claro, yo no podía usarlas Porque como soy zurdo Y al final me acabé llevando un corta hilos Vale, y los que han sobrado Esta vez no os puedo decir de ninguno Que me haya quedado a punto de llegar al final, tal No, de hecho es que hay algunos Que yo creo que es O sea, no es que sea la última hebra Y que ya la estrené y cogí un cacho Yo creo que hay algunas que están sin tocar Tipo el, no sé si el marrón este O el verde Hay algunas que se ve más gordita Pero no sé Del blanco, por ejemplo, también use poco Bueno, el blanco se ve, ¿no? Para los ojos y estas partes de aquí solamente Pues no sé si se han llegado a usar una A lo mejor sí, no sé Bueno, y eso, lo que os decía Que meses después Este He tardado un montón Pero porque ha sido a ratos Ha sido más o menos constante Vale, y aquí lo tengo Que siempre cuando lo guardaba Bueno, al principio lo metí otra vez en la bolsa Porque entraba bien Entraba justo Pero ya como he sacado por tres Lo dejaba arriba Hay colores que, bueno Se ven así las cruces Como un poco más irregulares Tipo este más clarito, el amarillo Que vale, que sí Que algunas no me quedaron muy allá Pero es que también depende mucho del color Y de cómo le dé la luz No sé Ahora cuando ya lo quite con el fondo Bueno, que cuando le quite el fondo Quiero decir de la tinta A ver qué tal queda Y luego aquí No se nota mucho Pero este marrón, claro Y este de aquí arriba Ah, bueno Ahora con la luz sí se nota un poco más Pero mirad ¿Veis la foto? Tendría que notarse mucho más Igual que por ejemplo A ver, es que lo puedo enseñar bien A mí me parece que Por ejemplo aquí Este marrón era bastante oscuro Y no contrastaba tanto con el negro Aquí se distingue mucho Uno y otro Y esto tenía que ser más rojizo Pero parece casi tirando a marrón Bueno, con los otros colores No se nota tanto Pero cuando lo hice suelto Que en Instagram lo puse Me chirriaba un poco Pero bueno Pero bueno El resto de colores bien Los azules, los verdes Todo bien Así que eso Aquí ya tengo ya Ya tengo el barriñito este Con agua templada Hacía mucho que no hacía esto, eh Como me gusta Vale Creo que no tiene nada más que deciros Bueno, no sé si en el revés Pero bueno Aquí sí que había bastante cambio de color, eh No era confeti confeti Pero sobre todo en la zona de las plantas Engaña Y hay partes que, bueno Que tiene más cambio Pues hala Para adentro Ahí Que quede flotando La tela se ha ablandado bastante Sí que la ha sobado A ver Supongo que él Como siempre El color blanco El fondo del color blanco Sea lo que más se empieza a ver al principio Pero bueno A ver si se empiezan a adentro ya los cambios de color De lo que da el fondo a A esto Sí, veis, ya empieza Uy, a ver si me enfoca Ahí, veis Ya se empieza a notar los colores oscuros del fondo Del pico De los ojos Y demás Sí Vale, pues como siempre Cuando empiece a escurecerse el agua Y se empiece a notar un poco más los Los colores Vuelvo Y luego ya cuando lo aclare Vuelvo otra vez Mirad Los loros mutantes Que parecen que son de neón Como brillan, eh Bueno, aparte es que el agua se ha ensuciado muchísimo Pero mirad que color ese Madre mía Como engaña Es que brilla muchísimo O sea, es lo Que mira si me alejo Algunos no se ven como el blanco Pero otros sí Para darnos menos Que bueno, ya se ve el agua Que está muy oscura Pero bueno, a ver qué pasa Si se oscurece más incluso Se empiezan a ver mejor Ah, sí Mirad, ahora sí que se ve un poco mejor Lo del fondo Sí Pues nada Esperaré un poco más Y ya la próxima vez Será con el primer aclarado ¿Vale? Mirad Aunque se vea un poco oscuro Ya le he dado el primer aclarado Es que hay partes Que ya se han borrado del todo Otras, bueno Las letras y demás Ahí están todavía ¿No veis? Símbolos y demás Aún se notan Pero me ha hecho gracia Porque uno de los ojos Ya se ha borrado casi del todo Pero el otro no Mirad qué diferencia Es el mismo color De fondo y demás Pero bueno En general ya está desapareciendo bien Yo no sé de qué depende La tinta de unos y de otros Para que esto se borre Más o menos rápido Y en otros esto La parte roja, naranja Las letras de aquí Arriba y demás Tarde de irse No sé cuántísimo tiempo Yo no sé de qué depende Pero bueno Esto está ya casi Y así ha quedado ya Después de darle una pasada Con la plancha y demás Pero lo he dejado secar Estaba mirando Que no me he dejado Ninguna cruz Como me pasa otras veces Que de repente aparece Por ahí un punto blanco Y no es una cruz Como está de aquí Vale A algunos le daré Luego a lo mejor Un poco con la aguja Porque bueno Creo que os decía Hay colores que sí que se ven bien Que han quedado bien hechas Pero otros colores No sé por qué Han quedado un poco irregulares Entre sí No sé por qué Yo creo que depende Del hilo, del color Porque en otros me pasa Da igual que lo haga Un bastidor o una mano alzada Me pasa eso Que o se nota un poco En la misma zona de colores Que hay un poco de irregularidad O me quedan todas perfectas No sé bien de qué depende Pero bueno En general estoy contento Ahí están los loros Pues nada Ahora la que lleve Seguramente sea Esa que es toda negra Negra, negra Que es como la silueta Del cuento de Peter Pan Y así ya tendré Entretenimiento para el rato ¿Veis? Pues nada Aquí está Otra labor más Para este año Pues nada Espero que os haya gustado Gracias por verme como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Un beso y un abrazo Chao